Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el ex defensor argento, Pablo Zabaleta. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me atrevo al hablar. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Record. Pablo Javier Zabaleta nació el 16 de enero de 1985 en Buenos Aires, Argentina. A pesar de que nació en la ciudad de Buenos Aires, se creó en la cualidad de Arrecifes en la parte norte de la provincia de Buenos Aires. Empezó jugando en el club local Club Atlético de Obras Sanitarias de Arrecifes y a los 12 años de edad se marchó a las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro. Empezó actuando como volante defensivo u ofensivo y luego como lateral o volante por derecha. Debutó en San Lorenzo, el equipo del cual es declarado hincha, el 6 de septiembre de 2002 en el triunfo ante Monagas Sport Club por 5-1 en la vuelta de la Copa Sudamericana de ese año. El 16 de marzo de 2003 debutó como titular en la primera división argentina con San Lorenzo en la caída 1-2 frente a Boca de la mano de Rubén Darío Insúa en donde realizó una discreta tarea. Pronto se convirtió en uno de los habituales titulares del equipo disputando la mayoría de los partidos. Con el ciclón consiguió la primera Copa Sudamericana en 2002 junto con otros jóvenes de ese equipo como Pablo Garrientos y Gonzalo Rodríguez. Aunque no tuvo mayor participación ya que disputó un solo encuentro. Ya en el segundo semestre de 2003 asumió como entrenador Néstor Gorocito, quien le dio mayor protagonismo consolidándolo como lateral derecho titular del equipo. Producto de esta confianza marcó su primer gol frente al Chicago donde abrió el marcador en la victoria por 2-1. El 2005 San Lorenzo disputó la Copa Libertadores, el torneo de máximo prestigio en Sudamérica. Para la cita del club se reforzó con la adquisición de futbolistas experimentados a fin de consolidar a los juveniles. El equipo fracasó en la Copa, eliminado en la fase de grupos donde solamente cosechó 3 puntos sin triunfos. Para Zabaleta esto significó el fin de su ciclo en el club. En 2005 fue transferido por 4 millones de euros al Real Club Deportivo Español de Barcelona. La experiencia que adquirió jugando en San Lorenzo y con la selección sub-20 sumados a su desempeño fue lo que le permitió dar el salto a Europa. Desde el inicio de la temporada se ganó un lugar entre los titulares como mediocampista por derecha a pesar de ser nuevo. En total jugó en su primera temporada 27 partidos y marcó 2 goles. El equipo logró la Copa del Rey en 2005-2006 frente al Zaragoza donde logró un triunfo por 4-1. En consecuencia el RCD español clasificó a la Europa League. En 2006-2007 asumió como entrenador Ernesto Valverde. Con él Zabaleta se consolidó y comenzó a actuar como lateral por derecha su posición original. No obstante sufrió una grave lesión en el hombro durante un entrenamiento. Tras un encontronazo con su compañero de equipo y tuvo que ser operado por lo que estuvo inactivo casi 3 meses. El 29 de agosto de 2008 dejó el español y pasó a formar parte del Manchester City. Su debut en su nuevo equipo se produjo el 13 de septiembre de 2008 en la derrota frente al Chelsea por 3-1 de local. Y su primer gol lo marcó frente al Wigan en el triunfo por 1-0. Su adaptación fue veloz al igual que la devoción de los hinchas hacia él y este hecho se consolidó cuando recibió el premio Thomas Cook Player of the Month del mes de enero. En su primera temporada con el club de Manchester disputó la mayoría de los encuentros como titular además de que jugó en diversas posiciones. Esto provocó los elogios de su entrenador. Sin embargo, el desempeño grupal del equipo no fue exitoso debido a las prontas eliminaciones de la Carlin Cup y de la FA Cup de 2008-2009 y el décimo lugar en la Premier League impidiendo la clasificación del club a una competencia internacional. Asimismo, en el plano europeo fue eliminado en cuartos de final de la Copa de la UEFA 2008-2009 a manos del Hamburgo. En la temporada 2009-2010, el Manchester City se reforzó con la adquisición de jugadores de nivel internacional bajo capitales del jeque Mansur Bin Sadej Al-Nayan y esto lo relegó al banco de suplentes que disputó pocos partidos en el primer semestre. Hacia mitad de temporada, Mark Hughes fue destituido como entrenador ante los malos resultados y en su lugar asumió Roberto Mancini, quien le devolvió la titularidad. Mancini utilizó a Pablo no solo como defensor sino muchas veces como mediocampista central o por la derecha por lo que demostró su polifuncionalidad. El comienzo del 2011 fue poco auspicioso con la pronta eliminación del equipo en Europa League en octavos de final. No obstante, esta caída fue apacada con la conquista de la FA Cup 2010-2011, cortando una sequía de 35 años del equipo sin campeonar y con la clasificación a la UEFA Champions League de 2011-2012. En la temporada siguiente ganó por fin la Premier League y a partir de ese momento ganó Community Shield en 2012, Copa de la Liga y Premier nuevamente en 2014 y una nueva y última Copa de la Liga en 2016. El 26 de mayo de 2017 fue presentado como nuevo jugador del West Ham, también de la Premier League donde firmó contrato por dos temporadas. El 16 de octubre de 2020, estando sin equipo y tras haber abandonado el equipo londinense al término de su contrato en el mes de junio, anunció su retirada. En cuanto a la selección nacional, Pablo participó en muchas ocasiones con las selecciones inferiores, ganando en Sudamericano en Sub-20, Mundial Juvenil 2005 y Medalla de Oro en Pekín 2008. Con la selección mayor debutó el 17 de agosto de 2005 en un amistoso frente a Hungría, el entrenador de ese momento era José Pekerman. Disputó varios de los partidos en las milenatorias y amistosos, sin embargo, en el periodo que Diego Maradona fue entrenador del equipo, no disputó ningún encuentro. Después del Mundial Sudáfrica 2010, durante el interinato de Sergio Batista, Zabaleta fue convocado para disputar amistosos frente a la selección de Irlanda, en donde ingresó en el segundo tiempo, y la selección de España, en donde no jugó ningún minuto. Posteriormente, con la asunción de Batista como entrenador oficial, comenzó a ser citado regularmente. Pero no fue hasta la asunción de Alejandro Zabela que Zabaleta consiguió ser considerado como uno de los jugadores titulares. El 2 de junio de 2014, 10 días antes del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol 2014, se confirmó su presencia para ser uno de los 23 jugadores en representar a la Argentina. Luego del subcampeonato con la selección, se retiró y no volvió a ser convocado. Sin duda, Pablo Zabaleta se ganó el amor de la hinchada en la mayoría de clubes en donde jugó. Fue un gran capitán polifuncional, el cual ganó 11 trofeos y anotó 24 goles en 504 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. ¡Gracias! 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 Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de que otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!